Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en el capítulo 8 ya, que tiene como título nuestro hogar y dice, Hugo, Amise y Meli han localizado a Lucas, dejado atrás a la Inquisición y llegado a Chantiu de Umbrei, una fortaleza ancestral aislada pero repleta de ratas, tras una dura batalla para eliminar a los roedores, los huérfanos se han ganado su primera noche de descanso fuera de peligro, bueno pues es en este juego a Black Tales Innocence, realmente la historia está bastante, bastante buena, hay que esperar a continuar viendo a profundidad de que trata esta enfermedad de Hugo, pero bastante recomendado este juego, está sencillo pero muy muy agradable al momento de jugarlo y su historia, ¿no? bueno, ha encontrado montones y montones de cosas, dice, antes vamos a pegar una revisada ok, bueno, aquí abajo dice, pero, pues antes vamos a, vamos a explorar esta parte ok, esta, bueno, pensé que iba a ser una flor, por aquí es por donde estuvimos en el capítulo pasado, wow, o sea, está, ya tiene otro, otra, pinta otro color ya con la luz del día, ¿eh? bueno, pues parece que no podemos explorar mucho aquí y de esto, pues ya tenemos, ya tenemos lleno, por aquel lado no podemos cruzar, ¿aguanta Hugo? Ah, aguanta, aquí hay algo, vamos a ver bueno, vamos a tener trabajo, dice, parece que, pues como lo dice el título, lo van a adoptar ya como su hogar, entonces, pues probablemente tengan que ponerlo en condición bueno, ya no puedo avanzar acá, ¿eh? para acá no puedo avanzar, pero, y es que todo lo tengo, este, lleno, mira, aquí agarré, ok, no lo pude agarrar, pero puedo mantener, dice, reduce el tiempo de recarga, pues está muy bien, eh, permite llevar hasta 16 materiales, está bastante bien esto, eh, oh, este está excelente, ya no necesitamos un taller, vamos a ver, vamos a ver, creo que me conviene esto, y, bueno, y le vamos a dar a este también, de una vez, vamos a empezar a mejorar todo, y ya no podemos más, y vamos a ver, según yo aquí había encontrado algo en el piso, que muy probablemente, pues no podíamos, o lo agarramos al momento de entrar al taller también, digo, a la mesa de trabajo, que se supone que ya no ocupamos eso para, para mejorarlo, y eso está excelente, de todo modo nos falta, nos falta terminar de explorar un poco, aunque no sé si vayamos a regresar para acá, eh, que yo creo que sí, pues si es nuestro hogar, pero, pues si los tenemos ahorita de una vez, mucho, mucho mejor, ahora sí, Hugo, ya vamos contigo, ah, mira, ahorita pasé por aquí, no se me activó, eh, ah, sí, son los objetos que encontramos, este, bueno, que hemos encontrado a lo largo del camino, no son todos, pero, aquí tenemos, que, iconografía, dice, ok, dice, que esperan que no sea profético el, el, el dibujo este, dice, la alquimia fascina a los científicos e inspira a los artistas por igual, el símbolo recurrente del león que devora el sol es una alucinación a la disolución alquimia, el objetivo de esta operación en el que vitriolo ataca a la azufre es separar las sustancias impuras de las sustancias puras, órale, órale, bueno, vamos a ver, ¿tendrá algo que ver con, con lo de Hugo y su, y su problema en la sangre? Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es lo, lo que nos quiere mostrar Hugo. Es el momento de cumplirlo, Lucas. Oh, ahí estás. ¿Dónde estáis bien? No, no una risa. Esta laboración está en forma mal, pero me inspiró, estoy en la briga de completar este gran trabajo, y tú, puedes ayudarme. Oh, sí, sí, ¿qué tenemos que hacer? La Métia, necesito el graño de la mesa derecha, ¿no? Bien. ¿Y yo, yo? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos el último paso, Hugo, Bueno, Hugo, Hugo está emocionado porque va a ayudarlo, ahí le va a entregar algo, me imagino que le está dejando lucas cosas sencillas, y sí, pues, es lo de la luz, lo que le había comentado, que necesita más luz, a ver, yo creo que es esto lo que ocupa, parece que huele bastante mal, ok, pues tenemos bastante que recoger, el detalle está en que no tenemos ya espacio en ciertos, ciertos objetos, pero ahorita sí, a ver, aquí hay otro de ese frasco, pero no lo podemos agarrar, bueno, se lo vamos a entregar a Lucas. ¡Bien, eres un hechicero! Le dice, ok, aquí hay objetos, vamos a ver cómo podemos mejorar las cosas, ah, ok, o sea, tenemos ya lo de fábricas. Bueno, este, pues, lo podemos, lo podemos hacer, esto, bueno, es que tenemos materiales insuficientes, eso es, pero aquí, en este, no tenemos de, este, creo que sí nos alcanza, ya no podemos. Tenemos, sorum, no, devorantis, creo que sí podemos, y ya no podemos hacer más. Pero, ahora sí, ya podemos recoger esto, y vamos a ver si podemos recoger el otro, eh. Y así no desperdiciar nada de lo que tenemos aquí, y tratar de tener, en mayor, en mayor medida, nuestro, nuestro inventario. Bueno, a ver, por aquí no es, no, seguimos, ok, no me acuerdo si veníamos por aquí. ¿Dónde vas a ir? Está bien, puedes venir. ¿Dónde eso se llevó? Ah, ok, ok, bueno, por aquí no es, vamos a ir con Hugo. Sí, porque ahorita a lo mejor ya no podemos regresar. Muy bien, creo que vamos a regresar de donde veníamos, y donde estamos, pues es una especie como de, como de sótano. No. Ah, ella es, quizás ella ya ha ido. Oh, no, quería decirle adiós a ella. Bueno, parece que se fue esta muchacha, y, pues no les avisó nada. Bueno, mejor fue en busca de Arthur, porque Arthur no ha llegado. Oh, creo que vamos a subir a la torre, o estamos en la parte más alta de la torre. A ver, vamos a ver. Oh, ahí está. Ok, bueno, vamos a ver de qué tenemos que hablar, eh, pero antes vamos a echar un vistazo a lo que es la, la vista. Bueno, es que está, está alto y, y parte de nubes, me imagino que es, eh, es lo que no permite la visibilidad. Ok, creo que aquí es el momento. Este castillo es un ruido. Ah, eso es exactamente lo que necesitas. Quienes que construyó este lugar realmente no quería ser maldita. Sea bien y estarás bien. Así, ¿verdad? Entonces, vas a encontrar Arthur? Si puedo ayudar, aquí es mi problema. Te escucho lo que escucho. Aquellos Inquisition de los Они lindos para el Bastion. Sé dónde mirar. Te encontraré. Amicia, mira! Escucha. Con Hugo, con Hugo, es no parece fácil, pero acuesto a mi. Es lo hará. Es lo hará. Él te guiara. Siempre acaban de salvar vos. Incluso, aunque, digamos, hermanos... A veces, si querían que maten a ellos. bueno pues parece que ha sido todo con con esta muchacha que nos ha ayudado ok bueno tratamos de ver un dibujo nosotros no no vemos nada y le digo pues van a ir la muchacha en busca de su hermano parece que lo han atrapado y sabe dónde sabe dónde buscarlo no entonces va a ir le está pidiendo a mí sea que se que se quede bueno es que yo creo que está dibujado esto acá a ver aquí podemos bajar o no a ver pues no no me da la opción de nada vamos a ir con y aquí se ríe este aunque parecen mariposas miren el cuello y parte de su cara ya miren luego de los dos lados y yo le he visto de uno y ahorita ya le vi de los dos lados como que la cosa se está poniendo más más crítica miren amicia i'm sorry i'm sick no 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 o sea pues va avanzando eh listen we are going to find a way to cure you and there's lucas and meli now you know lucas come see the butterflies looks like someone's having a good time it's getting bigger yes the macula is spreading through his blood the books say there are several thresholds in the process and at each threshold the carrier may be lost how much time do we have very little hugo is nearing the first threshold my master and your mother were trying to slow the process down but how what were they doing they were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare and do you know how to do it i don't have their knowledge but their work was inspired by a forbidden book the sanguinis itinera so perhaps with the book i'm afraid not the sanguinis itinera is dangerous it is sealed together with other works in the university basement just getting there would be near impossible suicidal even normally yes but if we take advantage of the current chaos we might have a chance i know the place it's in town not far from where they keep my brother if you're ready to take that risk i can help you get in thank you excellent right i get my belongings together meet me inside when you want to in that case you'll need some equipment i get it ready hugo i'm really sorry i need to leave don't worry i'll stay with lucas good i'll be back soon menos mal que vamos a ir vamos a ir solos o solas bueno yo solo manejando a pues esta niña que quería sola no ah bueno que no hoy día solos y saint john's watch oh it will protect you when you go to the town must be powerful stuff yes it's a very good flower it looks good on you thank you ok una flor más vamos a ver de qué trata y en estos momentos dice también se le conoce como corazoncillo de san juan y es un símbolo de animosidad pero también de luz y protección se le considera un remedio para la melancolía y otros padecimientos mentales a pesar de su apodo espanta diablillos su ingesta puede alterar notablemente el ritmo cardíaco y provoca provocar arritmias y taquicardias ok bueno a ver marcaba algo por aquí esto que no lo hemos leído que dice es la herramienta fundamental de los alquimistas este recipiente para piedras es capaz de soportar condiciones extremas la temperatura de los altos hornos los ácidos etcétera sin erosionarse ni romperse transporta consigo la promesa de la gran obra final a lo largo del proceso alquimio ok muy bien pues a ver aquí hay otra cosa vamos a interactuar de una vez nada y siempre y siempre quizás y bueno son los collares de su familia papá y mamá y por eso los habían estado identificando también como que eran pues la familia de ron no meli nos está esperando dijo que cuando estuviéramos pues listos o listas era el dilema como decirlo pero como somos un personaje femenino pues es que vamos a decir que estamos listas y vamos a ver si podemos aquí mejorar algo aquí no pues parece que no podemos no podemos hacer nada porque lo demás ya está bueno entonces nos vamos a ir hugo se queda con lucas y el last y han nosесте a ver si Laurentiis ha dicho una vez que hay unas rosas estrenando en la capa de la la que 4 6 6 7 8 9 11 12 13 13